Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Monteseca para los que no me conocen y en el día de hoy gente, todos ustedes me van a estar acompañando a ver todo lo que se tuvo que haber pasado para comprar o para tener los faros chingones, así es, tenemos faros nuevos para el bochito 67 y pues bueno, acompáñenme a estar viendo video que se viene chingón pues bueno gente, como les dije, como vieron en el título, vamos ahorita a estar restaurando estos faros yo creo que vamos a conseguir los biseles nuevos, ahorita vamos a desarmarlo por completo para que podamos hacer una restauración buena voy a quitar el cristal y voy a limpiar toda esta parte de acá adentro para que quede lo mejor posible así que pues bueno, acompáñenme ahorita lo principalmente que vamos a hacer es quitarle estos tornillos que vienen con resortes que agarran el bisel ahorita voy a quitarle estos para que pues vayan viendo como se va desarmando el faro pues miren amigos, no puedo quitar esto porque está súper súper pegado de esta parte ahorita me voy a tocar agarrar las pinzas para poder hacer un poco más de presión pero quité el cristal porque no quiero llegarlo a quebrar así que ahorita pues ya que quite todo el bisel pues ya les continúo grabando pues bueno amigos, como pudieron ver en los clips anteriores yo estaba restaurando lo que son los faros así es, los estaba restaurando y después de una valoración pues estuve viendo iba a mandar cromar lo que son los biseles o comprar los nuevos y pues la verdad me iba a salir más caro que comprar los ya nuevos completos todos así que yo creo que la mejor opción es venderlos ahorita ya los publiqué, varias personas me estuvieron preguntando y pues de hecho ya estamos aquí esperando a ver si ya se los llevan así que si se los llegan a llevar pues ya me va a tocar ir a completar para comprar lo que son los faros nuevos para el bollo así que pues bueno, ahorita les estaré informando qué es lo que se viene pues bueno gente, lamentablemente se nos fueron los faritos ya se fueron, nos los pagaron y entonces ahorita lo que toca es ir por los nuevos así es, vamos ahorita a completar para los nuevos ya para que quede pues chingón el bochito así que pues ahorita les voy a grabar ya que estemos allá en la tienda para ya que los recojamos y todo amigos, por políticas de privacidad ya saben, no pude grabar lo que es adentro de la tienda compré los faros y ya estoy aquí en la casa y ahorita se los voy a presentar también compré hace un par de semanas lo que es las pestañas de los faros así que de una vez se las voy a instalar para que las vean así que pues estos son los nuevos faros para el bocho 67 pues estos son los nuevos faros para el bochito así es, compramos también lo que son las pestañas las empi la verdad ya las destapé pero estas son las pestañitas para el faro así que ahorita voy a desarmar lo que son los biseles y todo eso para poder ponérselas y pues listo estos son los nuevos faros para el bocho pues bueno amigos, en el día de ayer como ustedes vieron ya tenía los faros nuevos y desarmé uno para poder ponerle lo que es las pestañitas los accesorios empi que compramos y pues bueno, en los faros, los que teníamos los anteriores del bochito le quité lo que fueron los faros de adentro o lo que hace que ilumine para poder ponérselos a los nuevos así que ahorita ya armé uno pero voy a hacer un clip de como desarmar el faro como ponerle el otro para por si les llega a interesar a alguien para que les sirva de utilidad así que pues bueno, ahorita les voy a continuar grabando para lo que es, pues como desarmar el faro ponerle todo lo demás pues bueno, aquí tenemos lo que es el faro se empieza a quitar lo que son estos dos tornillos se quitan y como pueden ver tienen un ligero resorte con este con esta L que hace que se quite lo que es el bisel en la parte de atrás trae lo que son unos ganchos estos ganchitos que pueden ver estos se tienen que quitar porque también son pues para sujetar lo que es el cristal el bisel y todo lo demás así que pues bueno vamos a comenzar a quitar lo que son estos y ahorita les continúo grabando pues listo amigos ya quitamos lo que fueron los dos tornillos con todo y sus resortes y su rondana también su gomita aquí los dejamos tal y como los quitamos para que no haya problemas a la hora de volverlos a poner así que ahorita vamos a continuar a quitarle lo que son los resortes de la parte de acá atrás para poder quitar lo que es el bisel también vamos a aprovechar lo que es quitar lo que es esta parte la base del faro y pues ya nada más quitamos esta base y quitamos estos ganchitos para poder quitar lo que es completo lo que es el bisel la carcasa para poner lo que son las pestañitas y armar todo el faro se comienzan a quitar lo que son estos pequeños empaques o gomitas no se como los llamen ustedes se comienzan a quitar y solito la carcasa empieza a salir fácilmente listo ya quitamos lo que fue la base del faro recuerden siempre volver a poner las cosas tal y como las quitaron para que no haya problemas a la hora de volver a poner así que ahorita nos va a tocar ahora quitar lo que son estas cositas estos ligeros ganchitos que hacen que sostenga todo esto para poder quitarlo y ya desarmarlo por completo pues listo amigos ya quitamos lo que fue todos los ganchitos como recomendación les quiero decir que tengan mucho cuidado porque salen pues disparados porque están bajo presión así que ahorita lo que toca es agarrar y poner lo que es la pestañita en esta parte poner el bisel y también recuerden siempre acomodar muy bien lo que es el empaque ¿por qué? porque pues si no acomodas bien el empaque se mete el agua y pues empieza a valer madre así que pues bueno vamos a comenzar a poner bien el empaque porque está todo dobladito y a poner lo que es ya la pestaña listo amigos ya pusimos lo que fue la pestaña y también ya sujetamos el faro con los ganchitos de acá ahorita lo que toca es poner lo que es el siguiente lo que es el faro este como compramos nuevo lo que fueron todas las carcasas el cristal el bisel y todo ya viene nuevo también por ende esta parte esta parte está también nueva que es lo que sujeta a lo que es este faro entonces ahorita me va a tocar quitar lo que es los ganchitos los que sujetan esto para poner lo que es nuevo así que pues bueno vamos a comenzar pues miren para quitar estos ganchitos yo lo que hago es nada más presionar fuerte lo saco y ya muy fácil se quitan así que pues bueno vamos a continuar a quitar lo que son los demás y ahorita los continúo grabando listo amigos ya se quitó lo que fue esta parte la que traían los faros anteriores que vendimos ahorita como compramos este que ya viene pues todo nuevo vamos a quitarle los ganchitos para poner otra vez el faro y pues ya les continúo grabando pues miren amigos ya le quitamos pues la parte de acá la que ya estaba toda dañada con sus ganchos viejos y le pusimos la nueva ya sus ganchitos están nuevos y pues ya nada más ahorita vamos a a ponerla en la parte de acá atrás para que ya quede chingón miren amigos yo utilicé un trapo viejo para ponerla para que no se no se vaya a quebrar ahorita lo que va a tocar es agarrar el faro y ponerlo en la parte de aquí adentro para que ya quede todo listo así que ahorita les voy a grabar porque luego se me llega a caer y quebró el cristal así que pues bueno pues bueno amigos como pueden ver ya los dejamos totalmente pues ya armaditos ya tienen sus faros de la parte de allá atrás acá atrás ya tienen sus pestañitas y pues ya está todo pues comentenme que tal les parece la opción que opté son nuevos le pusimos también las pestañitas nuevas y pues ya quedaron esos son los nuevos faros para el 867 que tal les parecieron gente así es gente pues ya esto fue todo espero que les haya servido de algo yo sé que que los otros estaban pues ya en bastantes condiciones muy muy feas me iba a tocar mandar cromar los biseles comprar lijas comprar pintura para la parte de las carcasas limpiar todo o sea iba a ser un completo desmadre así que pues yo creo que te por una una mejor opción vender aquellos a completar para estos nuevos y pues bueno tenemos faros nuevos para el bochito 67 así que pues bueno muchas gracias por ver hasta aquí el video recuerden siempre dejar su like y compartir también los videos ya estamos a pues a escasas personas de llegar a 600 suscriptores así que te invito a que por favor lo compartas a todos tus amigos a todos tus tíos a todos tus seres queridos para que podamos crecer esta linda familia así es ya les dije que cuando lleguemos a mil suscriptores voy a sortear algo así que pues si tú quieres participar mándame que ya estás participando a mi instagram mándame ahí una captura de que ya estás compartiendo el link de mi canal de youtube y estarás participando para algo muy muy chingón así que nos vemos en un próximo video